Oye, oye, oye pero que sabor Una exclusiva más, del impactante Jorge Yosti, Chico Tempal Y su sonido chiquilín, a John Tom's leader New Jersey, baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Toquen, toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Toquen, toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Así decía un bailador, y así moriría contento Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, y este es El sabor inconfundible Mírame bien, mírame vieja, y el sonido tornado Enrique Álvaro, y Alexander Bodines En Progreso de Obregón Hidalgo O Fútbol O Fútbol Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Gabriel, el poderoso Churumais Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Este es un éxito más, del impactante poblanito Y publicidad es el sol y mota Y los impactantes del sabor Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Toquen, toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Toquen, toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Así decía un bailador, y así moriría contento Así decía un bailador, y así moriría contento Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, y la mujer no seas pendeja Una más El mero mero de los éxitos Rilo, publicidad es el pollo Y hoy Cés Vázquez Allante Guas, guerrero Una exclusiva más De los impactantes del sabor David García El impactante mayor Publicidad es Chamuco En Bradford, Illinois Siempre César Tio